12 Partido Sansober en la delantera En el segundo por fuera Whiskey Shot Más abierto Adol al tercer lugar Cuarto queda Guerrero Masai En los 1100 metros En la última ubicación Rubio alocado Whiskey Shot en la delantera Segundo Adol por fuera Tercero Torito de Bucarera En el cuarto Sansober Quinto Guerrero Masai Sexto Luca Brasi Séptimo por fuera el sacapunta Octavo Face to Face Noveno por los palos Gran Drago Están entrando a tierra derecha Adol sigue en la delantera Con cuerpo y medio de ventaja Segundo Whiskey Shot Tercero Torito de Bucarera Cuarto Sansober Quinto Luca Brasi Sexto Gran Drago Séptimo por fuera Guerrero Masai Octavo Face to Face Pasaron los 400 Adol sigue en la delantera Sansober por fuera Al segundo lugar En el tercero queda por los palos Gran Drago En el cuarto Torito de Bucarera Quinto Ochoa Por los palos por fuera Luca Brasi Conjustamente con Face to Face 200 metros finales Gran Drago por el lado interior Pasó al primer lugar Segundo queda Adol Tercero por fuera Sansober Cuarto Ochoa Quinto Luca Brasi Mantiene Gran Drago La delantera Cuarto y medio Segundo Sansober Ochoa por el lado interior Al tercer lugar Pasa a la segunda ubicación Y gana Gran Drago En el segundo lugar Parece Ochoa Tercero Sansober Cuarto Adol En el quinto queda Duomo de Milano En las últimas ubicaciones El Sacambuta Lady Viña En la última ubicación Queda Whiskey Shot Décimo tercer compromiso Gran Drago El del Santa Corina Con Miguel Gutiérrez Gana el hijo de Siquen De Díaz Don Alberto Gran Drago Se queda con Esta la décima tercera Por dentro apareció El 1-8-Benz Esperamos El orden oficial Décimo tercera La carrera Primero el 5 Gran Drago Segundo el 3 Sansober Tercero 1 Ochoa Benz Cuarto el 12 Adolf Quinto el 2 Luca Brasi Ganada por un cuerpo Un cuarto El tercero Ventaja Perceptible El cuarto El cuarto a medio cuerpo El tiempo Un minuto 22 segundos Y 30 centésimas Parque 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 Van Sovere En la delantera El segundo Por fuera Whiskey Shot Más abierto Adolf Al tercer lugar Cuarto Queda Guerrero Masai En los 1.100 metros En la última ubicación Rubio alocado Whiskey Shot En la delantera Segundo Adolf Por fuera Tercero Torito de Bucaré En la curva En los 1.900 En el cuarto Sansober Quinto Guerrero Masai Sexto Luca Brasi Séptimo por fuera El sacapunta Octavo Face to Face Noveno Por los palos Gran Drago Están entrando A tierra derecha Adolf Sigue en la delantera Con cuerpo y medio De ventaja Segundo Whiskey Shot Tercero Torito de Bucaré Cuarto Sansober Quinto Luca Brasi Sexto Gran Drago Séptimo Por fuera Guerrero Masai Octavo Face to Face Pasaron los 400 Adolf Sigue en la delantera Sansober Por fuera Al segundo lugar En el tercero Queda por los palos Gran Drago En el cuarto Torito de Bucaré Quinto Chambén Por los palos Por fuera Luca Brasi Con justamente Face to Face 200 metros Finales Gran Drago Por el lado interior Pasó al primer lugar Segundo Queda Adolf Tercero Por fuera Sansober Cuarto Chambén Quinto Luca Brasi Mantiene Gran Drago En la delantera Cuarto y medio Segundo Sansober Ochambén Por el lado interior Al tercer lugar Pasa a la segunda ubicación Y gana Gran Drago En el segundo lugar Parece Ochambén Tercero Sansober Cuarto Adolf En el quinto Queda Duomo de Milano En las últimas ubicaciones El Sacambuta Lady Viña En la última ubicación Queda Whiskey Shot En la última ubicación Trist Chim